Es Catería, vengo del barrio de San Antonio Páez, sector 4. Primeramente doy las gracias al presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador primitivo sedeño, por esta excelente jornada donde están atendiendo a los barrios más vulnerables de Guanarito, ya que Guanarito tiene barrios con personas que no tienen los recursos para comprar un medicamento, para ir a una consulta. Por eso le doy las gracias, le pido a Dios primeramente, que te bendiga presidente por el amor, el cariño hacia los venezolanos, a ti mi querido gobernador primitivo sedeño, te sigo incitando, motivando a seguir ayudando y amando al pueblo y al prójimo, ya que la Biblia dice que debemos amar al prójimo, que lo más importante que nosotros tenemos que tener como venezolanos, como personas, es amar al prójimo. Cuando tú amas y das amor, tú recibes amor, por eso estás recibiendo a un pueblo que te ama, que te quiere porque te has preocupado por ayudar al más necesitado. Que Dios te bendiga.